¡Hey! Hola inconformistas, ¿qué tal estáis? Yo estoy súper, súper contento por la cantidad de preguntas que me estáis haciendo acerca de Tabula. Bueno, me han preguntado que si Tabula es sólo para negocios grandes. No, Tabula también es para negocios pequeños, pero eso lo vamos a ir hablando poco a poco. No os preocupéis. Hoy, en este vídeo, os voy a enseñar cómo instalar el Pixel de Tabula en tu Wordpress, en tu página web, en tu blog. ¡Acompáñame en mi ordenador! ¡Vamos! ¡Hola a todos! Ya estamos aquí en mi ordenador. Bueno, lo que tenéis que hacer es loguearos en Tabula, entrar aquí. A Conversiones, Pixel, Conversiones. En vuestro caso, seguramente que no os saldrá aquí activado. Si ya lo habéis activado para vuestra Landing Page, pues sí os saldrá activado aquí. Si no, tenéis que... esto os saldrá en gris, como ya os he explicado antes. Y tenéis que ir a ver código, ViewCode. Vale, bajáis, copiáis el código. Y en este caso, vamos a instalarlo en Wordpress. Pues, os vais a vuestro blog, a vuestra página. En apariencia, Elements. Le dais Añadir Nueva. Le dais la segunda. Y ponéis el título que queráis. En este caso, vamos a poner Pixel de Prueba. Pixel Tabula Prueba. Ok. Y aquí, en la parte de abajo, en esta parte de aquí, pegáis el código que acabamos de copiar. Código de Tabula. Bien. Luego venimos aquí, Display Rules. Luego en Choose. Le dais a la segunda pestaña. Y luego le dais Publicar. Esperáis un poco. Ya tenéis aquí, activado el Pixel de Tabula en vuestra Wordpress. Es muy sencillo, es muy fácil para todos los que queráis ver métricas. Mañana vamos a ver en un siguiente vídeo, las métricas de las campañas que he venido haciendo hace unos días. Y es brutal. Ahí nos va a decir en qué portales mi publicidad. Publicidad que yo estoy haciendo en mis campañas personales. He puesto a rodar en varios portales de aquí de España. Y nos va a decir en las métricas del Pixel, en el seguimiento que le he venido haciendo a la campaña. ¿Dónde? ¿Qué portales? ¿Cuántos leads? ¿Qué gente ha entrado? ¿Cuál es el top 5, top 10? ¿Cuáles son los portales que más gente me está mandando? ¿Cuáles no? Y vamos a poder hacer un análisis de cuáles portales descartar y cuáles quedarnos. Con cuáles quedarnos para seguir haciendo más publicidad y haciendo remarketing a esa gente que ha estado interesada por lo que yo estoy ofreciendo en mi campaña. Varias preguntas me han llegado. Unas personas me han dicho, oye, lo que te he dicho antes, Tabula es para grandes comercios. No, mirad, Tabula es para comercios pequeños porque podéis invertir desde 100 euros. Es muy, muy fácil y es muy ventajosa la publicidad en Tabula. ¿Por qué la recomiendo tanto? Porque las campañas en Facebook y en Google AdWords, pues ahora mismo son muy caras, lo mismo que en YouTube. Y una posibilidad sin que dejéis las otras campañas que también van en paralelo. Podéis hacerlo por todo lado. Aunque en mi caso me he decantado solo por Tabula. Me está yendo súper bien con la publicidad en Tabula porque no tengo mucha competencia. Y donde no hay mucha competencia, tú eres el rey. Así que en este caso yo recomendaría que no lo dejéis tanto en Facebook y AdWords. Seguís haciendo publicidad allí, pero invirtáis un poco más en Tabula. Ahora, mañana vamos a ver las métricas. Es algo fascinante lo que podéis encontrar en Tabula, lo que podéis ver en sus métricas. Como te he dicho antes, vamos a ver absolutamente todo lo que ha pasado con la campaña. Con la campaña que he creado hace 7 días en el anterior vídeo, por eso no había vuelto a subir vídeos. Lo que estaba esperando era que analizara el pixel. Que me dijera qué había hecho esa campaña. Y os voy a decir mañana, vamos a verlo en directo, todo lo que hemos conseguido con esa campaña de Tabula, con el pixel. Nos escuchamos mañana, nos vemos mañana aquí en nuestro canal. Recuerda suscribirte, dale a la campanita para que te llegue una notificación. Un abrazo. Chau, conformistas del marketing. Gracias. 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 Gracias.